Yo voy y voy, yo voy y voy, yo voy por ti, me muero por ti Oye nena, dime quien sigue, te lo dije Yo voy y voy, yo voy y voy, yo voy por ti, me muero por ti Yo voy y voy, yo voy y voy, yo voy por ti, me muero por ti Oye nena, y yo me muero cada vez que tu te alejas Y yo no entiendo, la vida me da sorpresas Y yo quisiera que tu te quedaras Y yo sin ti, ya no valgo nada Me muero de dolor, sufro sin tu amor, si tu no estas junto a mi Me muero de dolor y te pido yo no te vayas tu de aqui Me muero de dolor, sufro sin tu amor, si tu no estas junto a mi Porque yo voy, yo voy por ti Yo voy y voy, porque yo voy, yo voy y voy, yo voy por ti Me muero por ti Yo voy y voy, yo voy y voy, yo voy por ti Me muero por ti Yo voy y voy, yo voy y voy, yo voy y voy, yo voy por ti Y yo te juro que sin ti voy a morir, yo voy, yo voy, yo voy por ti Música Dímelo negrito, si quieres tu Yo voy y voy Yo voy y voy, yo voy y voy, yo voy y voy, yo voy por ti Y yo te juro que sin ti voy a morir, yo voy, yo voy, yo voy por ti Música Oye nena Cheque al sur Música Música Música